¡Qué locura! ¡Nos vamos de estreno! ¡Sí! Con Ricardo, el psíquico loco y la primera víctima, el actor mexicano Aitor Iturriós, Víctor, de la novela Rebelde. ¡Cómo lo hicimos sufrir! ¡Qué malos son! ¿Qué pasa por aquí, mi amor? ¿Llegaste? ¿Qué pasa mañana? ¿Sí? ¡Qué bueno! Mira, pasa por aquí, pero quiero presentarte al señor Sorrilla. Señor Sorrilla, por favor. ¿Qué tal? ¡Mucho gusto! Bienvenido a Venevisión. ¿Cómo va a estar el canal? Gracias. Bien, bien, bien. Chévere, mira, hoy vas a estar en un programa con un psíquico que es espectacular. Es lo mejor que hay ahorita aquí en Venezuela. Recuérdate, este psíquico tenía un programa en Maracaibo, en el estado Zulia, en el interior del país. Era tan bueno el programa que nosotros lo trajimos a Venevisión, le hicimos una gran producción y esto está causando furor. Es lo máximo que hay aquí en Venezuela. Se va a presentar al productor Enrique, por favor. ¡Epa! Para que conozca al invitado que viene de México, que viene para el programa. ¡Epa, mi viejo! Un placer, un gusto. ¿Qué tal, la historia de tu nombre? ¿Cómo estás, Enrique? Bien, chévere. Tengo otras reuniones pendientes, bienvenido a Venevisión nuevamente. Gracias, gracias. Un placer, buenas manos. Gracias, hasta luego. Compadre, lo que soy Soltario Escabilla, encantado de la vida. ¿Tu nombre es por dónde? Enrique, soy yo. Enrique. Este tipo ha entrado en trance dos veces en el día de hoy. Eso quiere decir que puede ser que ahorita, cuando esté haciendo el programa con vos, entre también en trance y te va a adivinar, pero mira, hasta los teteros que te tomaste, que es muy chiquito. Vamos para que los conozcáis. Él es Ricardo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo compoquen! ¡No lo compro! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Hombre, estás a perder el aura! Mijo, déjalo, déjalo, por favor. Déjalo, por favor. Él es Ricardo. Él es el invitado que tenemos hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué fue, mijo? Bienvenido de verdad, por favor. Déjale para que se siente, por favor, para que empecemos el programa. Vamos a empezar, por favor. Sí. Que la luz y el aura estén con vos y con vosotros de verdad. Sean ustedes bienvenidos al universo de Ricardo. Hoy contamos con un gran invitado. Él viene de México. Es un gran actor que está con nosotros hoy para Venezuela y para toda Latinoamérica. Vamos entonces a recibirlo. Él es Aitor Iturriós. Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué fue, Aitor? ¿Cómo está? Mijo, sentate, si eres tan amable, por favor. Es loco y los zapatos. ¿Por qué tenés los zapatos? ¿Eh? ¡Los zapatos! ¡Enrique! ¿Qué fue, mijo? Mi hijo se me... No, ya, ¿qué fue? Mi hijo no puede estar aquí con zapatos. ¿Vos no le dijiste los zapatos? No, yo le dije que se quitaba los zapatos. ¿Este dijo no era los zapatos? Sí, cómo no, yo te digo los zapatos. O sea, desde el principio, va de arriba. No, 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 no. Dejé la mano. Desde el alma y ahí vamos a... ¿Te parece entonces que ahí editamos? ¡Acción! Gracias, Aitor, por estar con nosotros. Por favor, sentate, si eres tan amable. ¿Ok? Qué buena vibra nos da, Aitor, de que te encuentres con nosotros aquí. Gracias. ¿Cuándo llegaste a Venezuela? Esta mañana. Esta mañana, sí. Un viaje cansado. ¿Y cómo se llama? Y aparte comí mariscos y me cansado de tomar el estómago. ¿Algo tú tendrías tú que me pueda llevar? No, en cualquier momento vamos a conversar un poco de eso y vamos a hablar un poco del personaje, de lo que acabas de hacer aquí, de la telenovela, que se vio recientemente aquí en Venezuela. Enrique, ya va loco. ¿Qué fue mi vida? ¿Qué fue? Habla con él, con él, con él, con él. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No, 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 no. No, no, no. ¿Vamos un poquito de zapato? ¿Eh? ¿Vamos para que te pongas el zapato otra vez? ¿Eh? No, tráeme los zapatos. No, mi hijo. ¿Se ve el favor? A ver, vení, 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 vení. Sé que él tiene una cuestión con el aura y tiene que ser... Sí, tráeme la... 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 Sí, que se las cogí rapidito. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal? Loco. Agua sin cendio. Sí, hombre. Estas sensoriales y cosas de ellas. El cojín. No importa, no importa. Ay, sí, es el cojín. ¿Lo dejas así? Sí, sí, es el cojín. Sí, sí, es el cojín. No, quítate las zapatos. Sí, sí, es el cojín. Sí, loco. ¡Ey! Lo, lo, quítame el cojín. Ve que si lo... ¡Ey! Ve que si lo huele un cochín, no se ve, mami. Échalo. Héctor, yo quiero tomar, por favor, si eres tan amable, las cartas del tarot. ¿Alguna vez te han hecho el tarot? No sé si de repente... La verdad, la verdad... O sea, sin ofender a... Yo soy muy escéptico a esto. Yo, la verdad, no... No importa. Todos teníamos, hermano, de repente un poco de duda. Y Ricardo, el universo de Ricardo, está aquí para acompañarte. Para darte la luz y darte exactamente lo que vos necesitáis. Soy el dueño del universo con la mayor modestia. Si eres tan amable, por favor... Ay, yo vine a una entrevista, pero bueno... Por favor, permíteme. Claro. Que para mí es un honor. Por favor, tócalas, por favor. Pon la mano, déjala ahí un segundito, por favor. Déjala ahí, ¿ok? Estoy tan nervioso. Déjala, por favor. Relájate, relajate. Gracias. Observala, por favor. Ricardo, vos tenés dos hijas. Sí. Vos tenés dos hijas. Sí. ¿Ok? Preciosas niñas. Sí. Ángela y Regina. ¿Una tenés un promedio siete, ocho años, más o menos, Ricardo? No, no, no. Cinco. Ok. Cinco años. Es la mayor, sí. Y una bebecita reciente, es tu mayor orgullo. Sí. Se te ve en los ojos. Es que se te reflejan los ojos. Se te ilumina. La luz te da loco. Imagínate, se te ve en los ojos. Cinco meses, tres meses, está en ese promedio. Cuatro. Cuatro. Cuatro meses. Sí, está que te la comes a veces. Loco, yo me preocuparía un poco por la de cuatro meses. ¿Ya? ¿Ok? Quiero que no te asustéis. Quiero que no te asustéis, por favor. Todo va a ser para bien. La grandecita, también se da mucho contigo. Es muy pegada contigo. Pero tenés que chequear con lo de la pequeña, loco. Simplemente, aquí me aparece, por lo que estoy viendo con las cartas, me aparece y disculpa que te lo diga aquí en cámara, pero tenés que chequear algo. Yo prefiero, por favor, que esto sí se puede cortar, por favor. Si se puede cortar. Para. Si se puede cortar un momentico, ¿ok? Si se puede cortar un momentico. Un momento, por favor. Loco, yo te agradecería, por favor, porque lo que estoy viendo en este momento, lo que estoy viendo en este momento, a mí me agradecería que lo chequearas. A mí no me gusta lo que estoy viendo, simplemente. A mí me parece que no es hija de él. ¿Qué? ¿Qué? A mí no me aparece. No me parece que es hija de él. Si él te está diciendo, tenés que tomar en cuenta, porque ya viste... No quiero, no me gusta decir mentiras. No me gusta decir mentiras. Y antes de decirlo... Oye, a ver, no me... Pero vos me autorizáis. Vos me autorizáis si lo puedo decir en cámara o no. No, 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 no. Porque es bastante delicado. No, 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 no. Es bastante delicado. A ver, espérate, espérate. Me entendí. Es bastante delicado. Perdón, perdón. Es bastante delicado. A ver, calmate. Vos sabés que esto son cuestiones del alma, cuestiones psíquicas. No me gusta, no me gusta decir las mentiras. Pero a ver, espérate, espérate, a ver. Que mi bebé, la chiquita, ¿qué? A mí me dicen las cartas que no es hija de vos. ¡Ay, mamá! No, no, no digas tonterías. Me lo dicen las cartas, mijo, no lo estoy inventando yo. No, 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 amigo. Me lo dicen las cartas. Loco, yo con las... Eso no... ¿Con quién tengo que hablar? No lo voy a decir ahorita al aire, hija. O sea, no lo voy a decir al aire, ¿no? ¿Qué le ha preguntado? Te estoy pidiendo la autorización, mijo. No, no. Le estoy pidiendo... Loco, yo si no lo veo. Oye, aparte, yo no venía esto, la neta. O sea, ¿qué es? Pero... Es lo que te estás adivinando. No estoy inventando nada. Le está adivinando, ¿me entendés? Y aparte de eso, él tiene demasiada aura negativa. Está... estáis... ¿Qué? Aura negativa. Estáis muy negativa. Oye, si yo vengo aquí en buena onda, vengo... Estómago. Perdón. Pásame el ajo. Pásame el ajo. Te pasó el ajo, pero yo te voy a decir una cosa. Déjalo tranquilo. Él tampoco tiene la culpa de que esa niña no sea de él. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. Es que no, 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 no. No, 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 no. Así no se puede. Ella, así no se puede. No, 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 no. Ay, tus cartas me las paso a... ¡Ay! ¿Por qué eso? Porque no le creo a esto. Soy escéptico de esto. Yo no puedo... Pásamela. Te traigo... Vamos a... Vamos a... Vamos a ponerle eso y seguimos. Dame un momentico porque... Vale, esto es lo que es una cuestión para que él siga el programa, porque es una... Para que cuidara él... Esto es un minuto, esto es un minuto. Dale, dale. No se va a decir lo que vos dijiste, no se va a decir. Claro. No se va a decir. Vamos a odiar eso. Puro bajo. Deja que se... Que entre... Que esté en el arco. ¡Ay! ¡Ay! Uy, le dio. Le dio. No lo toque, no lo toque, no lo toque. No lo toque, no lo toque. Te acuerdas que te dije que él había entrado dos veces hoy en trance. ¡No lo toque! Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. No te le acerques. No te le acerques. Déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Quietos allá. No, no, no importa, no importa. Él le sale, él le sale. Esto siempre pasa, tranquilo. Ahí había energía negativa. Me tiene ahí. ¿Te acuerdas que te dije? Que él había entrado dos veces en trance hoy. ¿Sabes lo que? A ver, ayúdame. ¡No me toques! ¡Uy! 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 Por favor, si eres tan amable, por favor. Te agradezco mucho. Mordela. Por favor, con toda la confianza. Que te quede en pepa. Ok. No botéis la pepa. No te las tragué. Dame la pepa aquí. Dame la pepa. ¿Qué es leerle la pepa? Leerle la pepa. Te encantan los perros. Háblame un poco de eso que tienes. Veo algo de un perro. Veo algo de perros. Algo de perros. Dime si es verdad. Y Ricardo está diciendo la verdad. No me dejes mentir delante de toda Latinoamérica. Sí, sí me gustan los perros. Tengo un perro. ¿Labrador? Sí. ¿Qué? ¡Oh! Tus dos hijas. Tus dos hijas preciosas. Hablemos un poco. No de mis hijas. ¿Prefieres no hablar un poco de tus hijas? ¿Prefieres hablar... ¿Quieres hablar de la que es tuya o de la que no es tuya? ¡Eh, paole! De la... Las dos son mías. O sea, a ver, ¿qué está pasando aquí, señor? Ya no, 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 no. Yo no voy a estar aquí jugando con el señor. Sí, sí, sí. Hacerle a la mamá de que sí es... ¡Ey, pero me aparece otra vez! Las dos son mis hijas. ¡Ey, loco! Pero es lo que me está apareciendo. No, no, no. Es lo que me está apareciendo otra vez en las pepas. O sea, yo no. Ajá, pero no tengo... La idea era esa. ¡Ey, yo no... ¡No sigo grabando! Así que yo no grabo. No, 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 ni yo. Yo no venía a esto, c***. Yo no venía a esto. A mí... No voy a estar diciendo que mis hijas... Con mi familia no te metes. Ajá. En toda la seguridad de que la grande, de que la grande es tuya. Le aparece completico. Yo sé... ¡Las dos son mías! 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 Hay algún amigo tuyo que se la pase en casa. ¡Ey! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos, ven! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! A mí me hablaron siempre cuando me trajeron de Maracaibo. ¿Ok? Me hablaron de Eduardo Santa Marina que venía. Me hablaron del otro. A mí no me hablaron que iban a traer extras. ¡Ay! ¡Ey! 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 Yo tengo un grupo en México, ¿eh? ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Averiguamos todo, nos dijeron. Tu manager nos dio toda la información, nos dio toda la de tus hijas, nos dieron todo a ningún momento, sí, para caray respeto con lo de tu hija, brosa. Es simplemente gastártelo en la broma, nos dió a todos tus datos por eso yo acertaba con muchas cosas. Y bueno, de todos modos Tenemos la culpa de echarte broma Lo único que no tenemos la culpa es que no se diga ¡Qué locura!